Qué bendición, el silencio. Gracias, ma. Justo estaba por desconectar todo. Son puras llamadas de números desconocidos, caray. Y la única llamada que me interesa recibir ahora es la de la policía, para que me digan que por fin agarraron al desgraciado de Urrutia. Pues ya se tardaron. Para mí, que ese güey ya huyó del país, desgraciado. Pues no, tiene que haber justicia. No pueden permitir que siga haciendo más daño. No, no, es un malnacido. Por su culpa mi hermana está pasando por un infierno que no tendría que estar pasando. Mira, pensemos en positivo. Por lo menos Alejandra tuvo la fortuna de encontrar a la doctora Manzur.